A pesar de ser superiores, el resultado de México frente a Camerún se ha quedado corto e incluso el equipo azteca ha estado a punto de capitular. El tanto de Peralta le ha dado un triunfo justo a los de Miguel Herrera en su debut mundialista. Visto lo visto, Brasil y México aceleran para ser los primeros del grupo A. La verdad es que en un principio estábamos tensos, no llegaba el gol. Sabíamos que México se jugaba prácticamente todo el mundial en el primer partido porque después viene Brasil y Croacia y son rivales difíciles. Pero sabemos que lo que se vive en un mundial y en un lugar tan bello como Natal Brasil, ¡uf! Emocionante. Aunque antes del gol de Peralta el árbitro tuvo decisiones muy cuestionables que pudieron ensombrecer el partido. Y es que las decisiones controvertidas se acumulan en el grupo A después de que la victoria de Brasil contra Croacia también estuviera sembrada por la polémica arbitral. Pese a todo, Brasil y México se miden este próximo martes para dirimir el liderazgo del grupo. Yo pienso que podemos ganar a partir de como vive Brasil ayer. No los miré muy buenos. De tomos como es la ambición, hay muchas posibilidades. Hay más posibilidades de que ellos ganen. Pero si vamos por allá a jugar y jugamos y tomamos la camiseta, yo pienso que le podemos ganar un 1-0. Si los mexicanos consiguen pasar el difícil corte del grupo A, será la sexta vez consecutiva que se metan en octavos de un mundial.